La ciudad de Buenos Aires, moderna y cosmopolita, cuenta con la posibilidad de que las parejas homosexuales formalicen su relación. Es la Unión Civil, una institución que consagra la igualdad de derechos para toda forma de amor entre las personas. Pero, ¿qué sucede cuando una pareja gay quiere romper ese compromiso honrado ante la ley? ¿Qué pasa cuando entre ellos se pelean? Tarde negra presenta... Disputos. Yo no fui, Humberto, no fui. No puede ser que de todo me eche la culpa a mí. No puede ser. Toda la culpa de todo la tengo yo. Fuiste vos, Carlos. ¿Quién va a tapar el inodoro si no sos vos? ¿Quién lo va a tapar? Las cosas se rompen, Humberto, se rompen. No, los inodoros no se rompen, Carlos. No te pongas nervioso. Está bien. ¿Lo tapaste vos? No importa, lo tapaste vos. No importa, ¿por qué? No importa, porque sabés lo que pasa es que no es así. ¡Carragán! ¡Carragán! ¡Tortonese! ¡Vengan! ¡Vengan por acá! ¡Dejame de despacho! ¡Dale! ¡Dale! ¡Caminá, Carlos! ¡Estoy caminando! Bueno, pero caminá con más ganas. Yo camino como quiero, Humberto, no me empujes. ¡Caminá, mierda! ¡No me empujes! Pero ¿qué pasa ahora? Me gusta que me cierren la puerta así. ¿Qué pasa ahora? ¿Otra vez lío, collagolda? ¿Qué pasa? Está tremendo. Humberto me empuja, me trae a los empujones. Pero ¿a usted le parece bien que Tortonese tenga que empujarlo para que usted camine? ¡Barragar a un hombre grande! ¡Por favor! ¡Qué increíble! ¡Pásen de nuevo a mi despacho! ¡Por favor! ¡Qué suerte que pasamos! ¡Mírenlo! ¡Ay, Dios mío! ¡Alicia! ¡Qué hermosura de despacho! Pero el otro era lindo, ¿eh? Era una presalita después de la sala grande. ¡Ay, pero qué lindo! ¡Claro! Eso es lo lindo de la presalita que se cierra y queda como en unos departamentos que tienen doble puerta. Como si fuera un hall privado. A mí me gustaba también el otro, ¿eh? Pero esto es una belleza. Estaba harta del mismo despacho. Me conseguí esto y lo remodelé todo, todo, todo. ¡Qué lindo! ¡Miren lo que es! ¿Cómo te le costó a remodelar eso? ¡Qué importa! ¿Por qué no me se pregunto cuánto gana la gente de 678? Pregúntense. A ver. En vez de preguntarme a mí lo que me costó el despacho. ¡Mira el que es el baño! ¡Mira! ¡Apa! ¡Mierda! ¡Jacuzzi! ¡Mármol! ¡Mirá, Carlos! ¡Mirá lo que son las fuertas! ¡Sí, estoy mirando! ¡Ducha escocesa! ¡Mirá! ¡Cerrá! ¡Qué lindo! ¡Mirá, cerrá acá! ¡Cerrá acá! ¡Cerrá! ¡Cerrá, Carlos! ¡Cerrá, Carlos! ¡Cerro! ¡Ay, qué bien cierro! ¡A ver! ¡Qué lindo! ¿Viste? ¡Mirá la vista! ¡Mirá la vista! ¡Mirá la vista! ¡Mirá la vista! ¡Mirá la vista a la plaza, Carlos! ¡Para aprovechar esto! ¡Mirá lo que son estas canillas! ¡Y el inodoro! ¡El inodoro! ¡El inodoro! ¡Qué sueldo mío! ¡Fíjate qué hermoso el inodoro! ¡Un inodoro que funciona! ¿Viste cómo funciona? ¡Carlos! ¡Mirá la ducha! ¡Cómo anda! ¡No tenés podrido! ¡Ay, que me sueldo! ¡Ay, que llamo de bañarme! ¡Ya tiene todo! ¡Ay, que es podrido! ¡Soltame! 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 ¡Ay, no estés nervioso, Carlos! ¡Disfrutemos de esta belleza! ¡Qué lindo un baño así! ¡Un inodoro tan lindo! ¡Y que apretás y cae el agua! ¡Cortala! ¡Cortala! ¡Ya vi el inodoro! ¡Ya vi! ¡Ya sé! ¿Qué está pasando ahora? ¿Puedo saber qué está pasando ahora? Estoy nervioso. ¿Por qué está nervioso? A ver, tomemos asiento, charlemos, ciérrenme el baño, vamos a charlar como personas civilizadas. No, 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 yo estoy homenobulado con el baño. Gracias. Está nervioso. Menos mal que cerrar el baño. ¿Qué pasó? Bueno, terminemos con el tema del baño, porque si no va a ser un quilombo. ¿Qué pasa? ¿Vos escuchaste a la jueza? ¿De qué? ¿Escuchaste? ¿De qué? ¿Sos capaz de charlar como una persona civilizada? ¿Sos capaz, gordo? ¿Gordo tapón? ¿Gordo loco? ¿Gordo loco y tapón? Yo no tapé nada, Roberto. Eso es lo que sos. ¿Sos tapón, loco, gordo? ¿Gordo, loco, tapón? ¿No se hace cosas a la vez que se me van a decir juntas totalmente? ¡Gordo loco tapón! No soy tapón. Es una sola palabra que va a quedar. ¿Gordo loco tapón? No soy... ¡Sí, no yo! ¡Basta, Roberto! No soy tapón. Disculpenme, discúlpenme. ¿Qué le parece si pasamos por alto los gritos de Barragán? ¿Qué gritos? Sí, tú gritos. Y charlamos... ¡Ay, cómo se le fue finito! Se pone aguda. Y sobre cómo va la pareja empezamos a charlar. No perdamos de vista, tortonese, Barragán. Que lo que estamos haciendo es intentar que su pareja se salve. Es increíble. Es increíble cómo estamos en la misma sintonía, señora jueza. Es tal cual lo que usted está diciendo. Es lo que yo venía diciéndole a Carlos. ¿De qué? ¿Te lo venía diciéndole a Carlos? Vos que no escuchás nada. Porque sos tapón de todo sentido. En todo sentido sos un tapón. Acá lo importante, ¿qué es? Es salvar nuestra pareja. ¿O no, Carlitos? ¿Para qué venimos? ¿Para qué hacemos este esfuerzo? ¿Para qué no tenemos que tomar el colectivo? ¿Para qué tenemos que hacer discutiendo? ¿Para qué tenemos que andar haciendo? ¿Vos no querés salvar nuestra pareja? Decirlo. Claro, lo que yo quiero es salvar nuestra pareja. Humber, lo que yo más quiero es salvar nuestra pareja. Bueno, entonces, deja de tapar el inodoro. Es así, claro, pero no con enojado. No enojado, ¿eh? Gordo tapón, gordo. ¿Entendés? Es gordo tapón. ¿Qué cagás? ¿Garrafas, animal? ¿Qué cagás? Te digo la verdad. Te lo digo antes de una cosa. No es verdad, Humberto. Dejá de acusarme. Yo no tapé el inodoro. El inodoro se tapó solo. Vos sabés que se tapó solo. Cortala. Calmate, Carlos. Tampoco es para que exagere. Se tapa, se tapa y ya sea. Por favor, te pido que te calmes. Porque tampoco es venir a hacerle semejante escena a la jueza. Yo no entiendo por qué estás tan nervioso. Hoy viniste más nervioso que de costumbre. Así la pareja no se va a salvar, Carlos. Porque así no va. Barragán, hágame un favor. Sí. Conmigo, respirando. Tranquilícese. Y no llore. Otra vez, una vez más. Vamos, vamos. Llora. Llora. Char, respirando otra vez. Ay. No puede, no puede. Char, leemos. Por favor, somos gente grande. Se da, le aplastan. ¿Somos gente grande o no? Vamos. Sí. Y eso sobre todo. Sobre todo él. Él es grande, grande, grande. Y parece que caga con cosas grandes, grandes, grandes. O no. Yo te avisé. O no. Yo te avisé. Carlos, los cosos grosos, grosos, grosos. O no. No, hasta te lo digo, yo te avisé que ese nodoro estaba funcionando mal. Te lo avisé. Pero vos no hacés nada en la casa. No sos capaz de cambiarme ni una lamparita en la casa. Ay, bueno. Discúlpeme, Barragán. Discúlpeme. Pero es así como usted pretende salvar la pareja Ahí está ¿Qué? Le pregunto ¿Es así como usted pretende salvar la pareja? ¿Cómo? ¿Y qué? Haciéndole reproches permanentes Pues son permanentes Los reprechos a este pobre tortonete Es verdad, Carlos Escuchá, alguna vez no hagas el choriqueo La mariconiada Acá venimos por otra cosa mucho más importante No me reproches más Es lo único que te pido ¿Qué lamparita querés que cambie? Yo te la cambio Decime qué lamparita se quemó en casa ¿Qué lamparita? Decime qué lamparita se quemó Yo me llamo lamparita Una lamparita Decime qué lamparita Yo voy y la cambio Una lamparita No se quemó ninguna lamparita en la casa Pero perdón Dejenle vos hablando entonces Lo entiendo Es una manera de decir Que no hace nada Vos no haces nada Pero ve a ver Barragán ¿Usted qué quiere que haga tortoneses? Es lo que quiere Se lo voy a explicar porque yo lo tengo clarísimo Lo que él quiere es que yo sea el portero No, no, no Y yo no soy tu portero Te lo voy a decir sinceramente Yo vengo a salvar las cosas acá Carlos Pero así no No estoy para arreglar cosas Yo vine a la vida para otra cosa Está bien Pero vos Cuando decidimos unirnos Casarnos Me dijiste que ibas a ser el hombre de la casa ¿O no? Obvio ¿Y qué querías que fuera? El gordo maricón de la casa No me ofendas Humberto No ¿Qué querías que decimos? No me ofendas 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 Humberto cortala No te lo digo mal Carlos No te lo digo mal Si a veces me paso Porque me pones nervioso Te pido que cagues más fino Te lo pido tranquilo Nada más Es un pedido que te hago No se puede pedir nada ahora ¿Qué te pido? Cerrá de lo gente un poco Pero yo no lo tapé Ya te lo dije No fui yo Bueno, bueno Basta, basta, basta Basta de nervios Basta Realmente Yo no quería tocar el tema Porque Basta No puede Hoy está Ya es como a la bolsa Viste a la persona Que está nerviosa Y llega un momento Que le va a hacer mal Eso le va a hacer mal Y va a terminar internando Y va a ser peor Me parece desagradable Esta situación No quiero tocar el tema Porque ¿Sabes lo que pasa? No sabe lo desagradable Que no sabe No sabe La verdad Me imagino Pero como no queda más remedio Hablemos del inodoro ¿Qué pasó Barragán? Y la luz no es para intimidarlo ¿Qué pasó? El gordo El gordo Yo le voy a decir Porque está muy nervioso Y tengo miedo Que tengamos que internar Lo voy a explicar yo Vos calmate Y va a tratar de respirar Como te decía la jueza Te pido que sea Lo más justo que pueda El gordo Tapó el inodoro ¿Y sabe qué? Lo niega Lo niega Porque lo niega Pero ¿Sabe lo que me duele más? Porque eso es que tapó el inodoro Se tapa el inodoro ¿A qué no le pasa? Se tapa Lo buscábamos Un sozopapa Y se destapa ¿Qué lo tapó? A propósito A sabiendas Lo tapaste A sabiendas Carlos Y eso es lo que yo quiero plantear acá Que eso es Tapaste un inodoro A sabiendas Lo tapaste Barragán No se quede callado Masticando odio y llorando Déjelo Por favor El gordo Con tal de masticar algo El mastico Abre Barragán Hable Hable Abre Barragán ¿No?